¡Eso es para ti! ¡Y los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! Vamos a cantar, Saúlito. Saúlito y grado. ¡Hacemos rachito, mi amor! Escucha. ¡Hacemos rachito, mi amor! ¡Los enamoraron por ti! ¡Cantando el sentimiento, sigue así! ¡Chica, chicas! ¡Escúchenlo ustedes! ¡Pero saca tu parempisa, pues! ¡Bailamos y gocemos! ¡Untilante! ¡Escúchenlo ustedes! 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 ¡Enriba! ¡Esto! 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 ¡Conca! ¡Vamos, Alfredo! ¡Con este taxito! ¡Un vaso de cerveza! ¡Yo quiero tomar el penetro! ¡Comparice! ¡Comparice! ¡Vamos, Alfredo! ¡Que ahora yo quisiera tomar el penetro! ¡Con este o para qué! ¡Ahora es abuelito! ¡Veronica García! ¡Que se diga! ¡Que se diga! ¡Viva Dorita de Huayca! ¡Vamos a cantar, fuerte! ¡Píjate! ¡Y yo no tengo más de frente! ¡Soy feliz, feliz! Solito, olvidado, traicionado ¡Viva Dorita de Huayca! ¡Vamos, gente! ¡Vanita de Huayca! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Eso va a quitar, eso va a quitar! ¡Venita, mami, buenquita! ¡Venita, mami, buenquita! ¡Venita, mami, buenquita! ¡Vamos a cantar, fuerte! ¡Soy feliz! ¡Vamos a cantar, fuerte! ¡Vamos a cantar! ¡Onta, missed! ¡Vamos a cantar, fuerte! ¡Vamos a cantar, entonces! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias, Mr. Tumbo! ¡No te vienes molestado! ¡Salud! ¡Esatarlada, esatarlada! ¡Hay que cargar, hay que cargar más! ¡Hay que darme a veces, ¿no te vienes? ¡Eso, peso, peso, peso! ¡Azor, azor, 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 azor. ¡Vaya, azor, azor, azor. ¡Ella, azor, 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 azor! ¡Tosa, azor, azor! ¡Eso, azor, 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 azor! ¡Sos invistas! ¡Sos invistas! ¡De la cintura! ¡De la campeona! ¡De la cintura! ¡Síguelo, síguelo! ¡Y levanten los manos! ¡Manito hacia arriba, manito hacia arriba, manito hacia arriba, manito hacia arriba, manito hacia arriba! ¡Ey, ey! ¡Sin, sin, sin! ¡Ya les quiero pa' mí! ¡Ey, ey, ey! ¡Sin, sin, sin! ¡Vos, albarado! ¡Vos, albarado! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ey! ¡Qué bonita que harán! ¡Aquí está el espectáculo en el que está bonito tarde! ¡Aquí está los espectáculos! ¡Aquí está los espectáculos en el que está bonito tarde! ¡Y, ey, ey! ¡Aquí está los espectáculos en el que está bonito! ¡Gracias, Xander! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal!